En las últimas cinco semanas, una baracaldesa ha sido amenazada por su pareja con un cúter. Una ha sido víctima de abusos sexuales, otra ha sufrido una violación y la última ha sido golpeada en plena calle. La violencia machista no descansa nunca, ni siquiera en vísperas del Día Internacional de las Mujeres. Y por eso es necesario que las instituciones públicas pongan en marcha medidas integrales y efectivas de protección social de las mujeres. Desde el movimiento feminista no vamos a dar tregua, vamos a salir una y mil veces, todas las que hagan falta, hasta que acabemos con esta lacra que sufrimos las mujeres. Ni una sola agresión se puede quedar sin respuesta. Reclamamos que dejen de silenciar la violencia contra las mujeres y que actúen de manera decidida, con actuaciones concretas, en lugar de quedarse en actos simbólicos y en campañas publicitarias sin ninguna medida real detrás. El caso del Ayuntamiento de Baracaldo es aún más sangrante, que ha optado, además de silenciar e invisibilizar la violencia machista, también por ignorarla, ya que ni siquiera condena la violencia machista públicamente, escudándose en argumentos propios de la derecha más rancia. Volviendo a llevar la violencia machista al ámbito privado y haciendo que recaiga sobre las propias mujeres maltratadas el peso de la denuncia pública, como si no fuera un problema estructural y colectivo, consecuencia de la sociedad machista en la que vivimos.